Vamos a ver a Taiyang con Lisa de Blackpink cantando Sean Veamos que tal, déjame mover mi silla para acá A la posición de reacción A ver, aquí está, vámonos Vamos bebé, por un elote, un elote en vaso Gracias Hermana, es que a mí esta noche ya me da un hambre A mí esta noche ya me da un hambre, hermana Ya, verdaderamente, ya Estoy yo así mirviendo a los hombres, así, mira Con un hambre, mija Mi amor Dos Ay, a poco sí, mami, ¿tú crees? Que te digan, Lisa Pierdes tu fortuna y tu dinero Y te quedas con ese vato Y dirías, ay, si lo pierdo todo por él, yo no Yo no Yo por ningún vato perdería todo lo que he hecho en toda mi vida No lo sé Me acordé de Berlón Me acordé de Diodi Me acordé de Diodi Y lo pensé dos veces Lo pensé dos veces, hermana Puede ser que sí Bueno, sigamos Y lo pensé de Diodi Y lo pensé de Diodi Y lo pensé de Diodi Aunque le llené No piég Sous La common Esas Sous ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vi como que el vibe de la canción, güey Y vi los vestuarios y todo, dije yo ¿Y la Lisa aquí qué va a hacer? Dije yo, ¿cómo le va a hacer mi comadrita Para entrar aquí? Porque pues ella es más princesa Más otro estilo, ¿sabes? Y no, muy perra Muy perra con la trencita Y todo ahí asimétrica y todo, muy bonito Muy divertito, está chidita Está chidita, dicen está muy Delhi Pero está casado ¿Quién está casado? ¿Taiyang está casado? No sabía que estaba casado Les voy a pedir algo Y esto es algo que se los pido en serio A mí ya no me manden hombres que estén casados No me interesa ver gente que esté casada Yo nada más quiero ver gente que me pueda comer, mija Si no me lo puedo comer No lo quiero ver Y tiene bebé aparte, chingada Ya mejor mátenme, mátenme Ay, pobre perra loca Pobre estúpida Dice el psico me dice Yo le quiero un hijo ¿Cómo crees? Ay, no, Cristo santo Hermana, ¿yo cuándo tendré un hijo? Nunca ¿Por qué estoy junto? ¿Sí se antoja tener un hijo? No, no se me antoja tener un hijo O sea, sí me gustaría A lo mejor unos tres años, cuatro años Cinco Ándale, en tres años Así a la par tenemos el psico y yo ¿Tú crees? Sí, tienes que me adelantar, ¿verdad? Ay, no, mija No vayas a tener bebés ahorita